¡Gracias! Durante la pausa Karina nos decía que ese día 24 de diciembre terminaron en la delegación haciendo una denuncia de estos hechos de violencia que el cuñado, este atentado realmente contra incluso su vida, y estos golpes se le dio a la hermana de Karina, a su hermana que es un poco menor que ella, que decíamos que tiene dos hijos. Después de eso, ella, perdona al marido, se va a vivir, sale de la casa de ellos porque vivieron en un terreno, y se van a vivir a casa de sus suegros, y con los niños, los niños asustados, los niños están, nos decías Karina, como en una especie como de limbo, como que no, están ausentes, aislados, están la verdad muy desorientados los chiquitos, porque la mamá de Karina se dedicaba a cuidarlos, era parte del tiempo, hacía la tarea con ellos, los llevaba a la escuela, en fin, porque la hermana estaba casi siempre, como nos decías, atendiendo al marido. ¿Ella no trabaja? ¿Tu hermana no trabaja? No. Bueno, no trabaja fuera de su casa, ¿verdad? En el centro trabaja mucho. Sí. Ahora, ¿están casados? No. No. Y ella trata de cubrir todo lo que él hace. Sí, ojalá le pica. Y ella, pues se ve que tiene un amor enfermizo que se llama codependencia, y esa codependencia pues la lleva a la negación incluso de todos estos hechos violentos que definitivamente van a tener una repercusión enorme en los niños, y que ya lo están viendo en el problema escolar, en el lenguaje, y bueno, ¿tú cómo quieres ayudarla a ella? Lo que pasa es que yo quisiera que ella escuchara, que ella pudiera recibir ayuda o algo así, pero es una persona que dice, es que no puedo, es que ¿cómo crees? Es que no, es que estoy bien, es que no pasa nada, es que ya no me va a hacer nada, es que nunca me ha hecho nada. Una persona codependiente siempre tiene la esperanza de que su situación va a cambiar, de que tarde o temprano él va a recapacitar, va a cambiar incluso su temperamento, su carácter, su personalidad, y esto, bueno, pues es muy difícil, si no es que él también pide ayuda y se da cuenta, ese es el principio de resolver cualquier problema, el darse cuenta que hay un problema. Y el segundo paso, pues buscar ayuda, hay muchas instancias que la pueden apoyar, que la pueden ayudar, pero antes que nada, pues ella tiene que reconocer que tiene problemas. Y cuando está viviendo una situación de violencia, pasa muy seguido que se naturaliza la violencia, es decir, como que se hace natural, como que aquí no pasa nada. Y a mí se me hace que la hermana de Karina tiene el perfecto perfil de la víctima, que se aísla emocionalmente, se anestesia emocionalmente, dice aquí no pasa nada, me dedico a él. Y muchas veces la persona, el perfil del agresor, el perfil de la persona que la está dominando, tu cuñado, a tu hermana, pues a lo mejor ni siquiera tampoco él sabe, porque vivió seguramente situaciones de violencia, ya no se la fijará tú en su casa, ni siquiera sabe que ese dominio que está ejerciendo contra su mujer no le está permitiendo ser ella misma. Y como tú dices, Julie, se convierte en un estilo de vida, en donde los niños aprenden que así es la vida, los niños aprenden cómo es ese hombre, ese papá les está dando la identidad a sus hijos, y ellos están aprendiendo a ser golpeadores, a ser violentos, y ella está también transmitiendo cómo es una mujer, esa es la imagen que le están dando a los niños. Ahora, ella es la que tiene que poner límites dándose cuenta, los límites son la frontera de la seguridad. Mientras ella diga, a mí no me vuelves a tocar, a mí no me vuelves a gritar, esto va a seguir siendo ese estilo de vida, ese sistema familiar, en donde piensan que bueno, pues así es el matrimonio, así es la familia, y yo tengo que soportar. Hay un elemento muy importante, ni siquiera está casada con él, no hay leyes que la protejan en cuanto a un vínculo real, y todo esto, bueno, pues ella ha dejado que pasen las cosas y que su vida sea totalmente light con respecto a respeto, a protección, a responsabilidad. Él sostiene la familia, pero no les da ese sostén emocional, que es importantísimo para crear un verdadero hogar, una verdadera familia. Y hasta que ella no se dé cuenta que hay otro modo de vivir y pida ayuda, pues esto va a seguir siendo igual, y ella va a seguir cayendo en esta negación de todo está bien, no pasa nada. Bueno, seguramente, Karina, tu hermana tiene como estos sentimientos ambivalentes, ¿no? Por un lado no quiere vivir esa situación, ya la abrió con los bebés, pero por otro lado, pues ahí está, con él sigue haciéndole caso, sigue protegiendo, me imagino que no ha de ser como muy fácil para ella. No, no, de hecho, cuando pasó esto, ella al siguiente día como que sacó todo lo que traía, nos contó, nos dijo otras experiencias que había vivido en la calle, que una vez él le pegó muy feo, la levantó de aquí, la levantó hacia el póster, que una señora de un carro vio, se paró y le dijo, ¿qué le pasa, señor? Y el señor, este, muy agresivo, le dijo a la señora que no se metiera. O sea, han sido muchas situaciones que no sabíamos. Ella alguna vez anduvo con un collarín, nosotros jamás sabíamos. No sabíamos y ya después, hasta apenas nos dijo, fue por culpar. Y siempre él seguramente justificando. Sí, no pasa nada, él es muy bueno, muy tranquilo. Ahora, Magal Barrán, ¿por qué? ¿Por qué esa situación de permanecer, digamos, oculto, toda una situación de violencia que puede llegar incluso hasta la muerte? Porque ya le sacó una navaja, ya la trató muy mal. A mí es de este caso lo que más me preocupa, porque ya hubo un incidente demasiado violento. Entonces, ¿por qué ocultar? ¿Por qué las mujeres tratan de justificar todas estas acciones? Pues precisamente cuando se victimizan y cuando aceptan ese papel de víctima, es esa vinculación con el agresor que, tú lo decías muy bien, ambivalente. Por un lado, yo lo amo y cuando me dice, te quiero, o simplemente cuando estoy cerca de él, siento ese calor, esa relación. Y cuando me pega lo odio, pero no me puedo desvincular porque aquí hay una cuestión enfermiza que, repito, se llama codependencia. Y en la medida en que ella siga pensando que eso es normal, que esa, pues, su mente está alimentando, está alimentada de esos pensamientos que la hacen permanecer en un lugar en donde no debiera ella estar, o más bien él no debiera estar. ¿Hace cuánto que ustedes se dieron cuenta de esta situación? Ahorita, al regresar, Karina, nos respondes. Y, por supuesto, también en la voz de nuestra especialista el día de hoy, Maga Albarrán, ¿qué otra cosa se puede hacer si estamos viviendo una situación de violencia en casa? Reversa.